fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel del amor divino al amado arcángel chamuel por favor en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel coloco ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor sana las heridas que están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a santa marta la abogada de los casos imposibles por favor en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y fe te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes consuelame en las penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa al divino salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy te estamos solicitando unos segunditos para que realicen la petición a santa mía santa mía santa marta así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies así vencen los problemas que hoy nos atormentan gracias amada santa marta por todos los beneficios recibidos así es así se cumplen amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 28 de noviembre disfrutan de la compañía de el ángel chavaquia el ángel del perdón color violeta cuarzo la amatista y el número de suerte para los cumpleaños el 31 73 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los super ganadores y aquí el informe de lo sucedido con los sorteos del chance realizados el día domingo todo lo que pasó el día ayer lunes en el siguiente programa el domingo número ganador de paisita día 99 44 4 cifras derechito doble pacha entregado por el hábitat que entrega los números los viernes el hábitat fortuna cuatro cifras 99 44 entregado para aries y paisita noche número ganador 69 59 que lo entrega blue el hábitat que entrega los números los sábados ahora está de permiso pero ahí nos deja ese regalo 69 59 4 cifras sorteo recomendado para el domingo ahí en la sección de los recomendados el domingo los que me acompañaron para recibir arcángel miguel a todos se les entregó el magazine de la fortuna el domingo toñito entrega el número ganador del motilón día en el signo de piscis el número de la antioqueñita 1 sale ganador con el ítem de los impuestos y también el número de la caribeña noche sale ganador con el ítem de la casa para pagar el arriendo la cuota y está en el cuadro de pagos urgentes del magazine de la fortuna divina y las tablas de las haditas millonarias también nos regalan esta bendición el ladita bebé entrega el número ganador de la hormiguita noche en el signo de piscis el hadita de la abundancia entrega el número ganador del motilón día en acuario la cocinerita el número ganador del sino anoche en el signo del mejor signo del zodíaco en sagitario las gracias los agradecimientos para nuestro padre celestial la invitación para el 30 de noviembre recibimos al ángel de la abundancia a abondia 30 de noviembre los que me acompañan reciben en su casa el kit con la liga de los 45 elementos para la atracción de el dinero la pulsera de el ángel abundia y el ambientador de atracción tres elementos para atraer el dinero también en su whatsapp reciben el magazine de la fortuna divina con los números ganadores de diciembre las tablas de las haditas millonarias con los números ganadores de diciembre y el número personal de cuatro cifras para cada uno de los participantes que hay que hacer enviar un mensaje de texto a este número whatsapp 3 21 458 66 94 y con ese mensaje de esto nosotros le respondemos con la información para que me puedan acompañar el 30 de noviembre a recibir al ángel abundia y para que les llegue a su casa el kit con la liga de los 45 elementos la pulsera de abundia y el ambientador de atracción número de whatsapp 3 21 458 66 94 las recomendaciones para hoy martes caribeñas los paisitas y las hormiguitas de las tablas de las aditas el aditas el aditas de la abundancia y el adita de la cosecha del magazine de la fortuna ojo con el horóscopo de mari y la tabla angelical señor nomo muy buenos días por favor nos de la autorización para recibir a el adita del trago de las cuatro gracias señor domo adita buenos días los números los ganadores aries 79 80 tauro recomendados 12 65 géminis 37 83 cáncer 61 61 número gemelo leo 93 88 virgo 56 60 libra 41 82 escorpio 75 57 número capicúa sagitario 43 74 capricornio 31 20 acuario 50 99 y cerramos el horóscopo de heladita del trago de las cuatro horas con el número piscis 58 35 señorita muchas gracias por acompañarnos todos los martes la invitación para el 30 de noviembre recibimos al ángel de la abundancia a abordia 30 de noviembre los que me acompañan reciben en su casa el kit con la liga de los 45 elementos para la atracción de el dinero la pulsera de el ángel abundia y el ambientador de atracción tres elementos para atraer el dinero también en su whatsapp reciben el magazine de la fortuna divina con los números ganadores de diciembre las tablas de las aditas millonarias con los números ganadores de diciembre y el número personal de cuatro cifras para cada uno de los participantes que hay que hacer enviar un mensaje de esto a este número whatsapp 3 21 458 66 94 y con ese mensaje de esto nosotros le respondemos con la información para que me puedan acompañar el 30 de noviembre a recibir al ángel abundia y para que llegue a su casa el kit con la liga de los 45 elementos la pulsera de abundia y el ambientador de atracción número de whatsapp 3 21 458 66 94 con la protección de la llamada arcángel miguel solicitamos al señor que nos dé la autorización para recibir al nomito de ciudad dorada gracias señor nomo señor nomo buenos días nos recibe con números recomendados aries 09 81 recomendado tauro recomendado 16 56 géminis 30 24 cáncer 51 77 leo 33 52 virgo 45 82 libra 41 68 escorpio 46 81 sagitario 53 62 capricornio 91 99 acuario 67 92 y cerramos el horóscopo del señor domo que viene ciudad dorada con el número de piscis 37 12 gracias señor nomo para acompañarnos todos los martes esperamos que esto nos salgan rápidamente ganadores la invitación para el 30 de noviembre recibimos al ángel de la abundancia a abord ya 30 de noviembre los que me acompañan reciben en su casa el kit con la liga de los 45 elementos para la atracción del dinero la pulsera del ángel abundia y el ambientador de atracción tres elementos para atraer el dinero también en su whatsapp reciben el magazine de la fortuna divina con los números ganadores de diciembre las tablas de las haditas millonarias con los números ganadores de diciembre y el número personal de cuatro cifras para cada uno de los participantes que hay que hacer enviar un mensaje de texto a este número whatsapp 3 21 458 66 94 y con ese mensaje de esto nosotros le respondemos con la información para que me puedan acompañar el 30 de noviembre a recibir al ángel abundia y para que les llegue a su casa el kit con la liga de los 45 elementos la pulsera de abundia y el ambientador de atracción número de whatsapp 3 21 458 66 94 con la protección del amado arcángel ángel miguel la invitación para todos los que sean los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en colombia ahí abajito ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clica la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones a este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendición de chao chao